hace años y que siempre debe nunca estar de verdad sí que siempre hay veces agarro el duolingo para estar practicando más que todo para si yo igual practico sí sí es bueno hola hola how are you how are you good evening good evening good evening how is your friday all good excellent i am tired tired i am tired bien de toda la semana tired right tired i imagine okay haciendo tareas sí ya vi que estaban ahí con la plataforma y ya llegaron a la sección 3 todos yo ya la termine aún me falta mis todo sí yo no he terminado todo 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 no hasta la 3 no hasta la 3 no hasta después de la 3 hasta el examen de como de en medio y hay que completar el examen hasta esa parte hay que llegar yo estoy en la sección 3 pero he verificado en en donde está el listado de todas las lecciones y me aparece que en la 2.6 donde dice pregunta si no y donde con vez o vi como no me aparece el chequecito verde pero si he subido un post no sé qué será es que yo he visto que en algunas no aparece el chequecito verde pero si si usted mira su estadística de 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 rendimiento y ahí está este me aparece 100% o sea que aunque no tenga chequecito yo creo que algunas tienen y otras no vea dicho y no no todas tienen porque unas son vídeos otras son por hay unas que no están ponderados o sea no se evalúan pero tiene que revisar que usted esté arriba de 80 por ciento y con eso ya queda tranquila padre yo como al 10 entonces y revisen las estadísticas y dónde se va controlando la estadística no dice este como es que dice ahí no me acuerdo quiero ver ah ya sé ok se va arriba y dice curso que es el que uno tiene abierto para tener los módulos y en la parte dice discusión y luego progreso en progreso ah entonces creo que por ese cheque que me falta me aparece bajo el la barrita no lo que pasa déjeme ver lo que pasa que no me quiere la tecnología no déjeme ver tiene usted que ver le voy a mostrar porque no estoy compartiendo pantalla no me quiere la tecnología no me quiere la tecnología bueno homework promedio midterm lo que pasa es que usted tiene que tener acá una nota y en esta dos eso es todo y en esta o sea este le va a salir bajo obviamente y a mí por qué me sale bajo esto ah pues así me sale 80 así me sale el 2 y el 3 solo el 1 me aparece arriba de 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 100 si quiero ver si le puedo mandar una una captura a mil a mil los 3 me salen en 100% ay no si usted es pro por eso profesional no revisen bien todo qué extraño que tengan todas las respuestas correctas pueden verlo una por una pero sí no sé yo porque he dejado algunas ya sé yo hay un ejercicio que no hice no hice el de on under porque ustedes me dijeron que lo tenían todos así que no lo hicimos por eso yo tengo acá abajo de este pero no deberían ahora que terminamos el 3 me va a salir este acá pero entonces evalúan estas 3 el midterm y esto no le va a dar 80 todavía porque no hemos terminado ajá ajá sí yo llevo las 3 por arriba sí la mayoría no sé hay un ejercicio que quizá no no ha completado hasta el en el 5 creo que ya tengo 100% pues sí lo van pasando todas el HW04 es el que lleva un mapa vaya mire le mandé la captura al WhatsApp y no sé por qué me sale así quizá ajá entonces vaya lo que está viendo ahorita en la sección 2 hay unos en que no me aparece el cheque pero estoy viendo y sí he publicado un post y me aparece no me aparece el cheque verde no sé qué será ya lo voy a revisar pero tenemos que empezar porque hay que ver varias partes ahora y ojalá una última pregunta una última pregunta este ahí dice que es el examen cuando lleguemos para poderlo identificar porque va con este dice 3.6 cuando llega el examen dice A, B, C, D hasta la E creo que llega o F ok es que no dice examen vea dice no dice otro lo pueden encontrar o sea vayan solo adelante, adelante, adelante hasta que lleguen al midterm y va por letras así lo pueden identificar si no se van a curso después del 3.19 sigue si ustedes lo sacan así por lista después del 3 acá yo es donde estamos trabajando y acá dice midterm también lo pueden ver acá en la lista pero si no solo van así next, next, next ya pero entonces tenemos que llegar hasta el 3. ¿cuánto? todo el 3 hay que terminar y hasta después del 3 viene el examen ah ok yo creo que ya hice el examen midterm y te sacaste ahorita les mando es que estoy haciendo bastantes cosas ayer en la noche pero quiero hay unas hay unas pequeñas que si las tengo que ir a a corregir si alguien me mandó la imagen acá dígame lo que no he llenado es lo de las discusiones no sé qué tan importante no, no están incluidas vaya alguien que me envió acá esa gráfica si lo pasa solo en el 3 no está bien bajo soy yo bueno el 3 igual no lo hemos terminado así que vamos viendo las respuestas me imagino que tiene varias que saben correctas 3.4 estas están pidiendo ahora algunos hagamos esto entre todos y me ayudan iris número 1 it says Hiroshi are you and Michael from Japan yes we yes we are eso debería ser no no podemos usar forma contractada en afirmativo solo en negativo no puedo decir we are yes we are ok y seguimos la conversación dice oh you from Tokyo are are you from Tokyo porque solo estamos completando acá dice completa con bueno no dice que con el verb pero casi que are you from Tokyo no are not no we are not Sam are you from Tokyo no es plural dice e i no es plural entonces sería no we we are not we are not welcome no 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 somos somos de Tokyo we are we are we are in Tokyo yeah ok esta conversación es diferente está preguntando sobre Laura cuál sería la pregunta is Laura from the US Laura from the US yes the US no is no no is no she's not she's from the UK she's from the UK ok ok le pregunto a la ciudad sería is she from is she from London yes 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 she's 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 is ajá but her parents are her parents are from Italy they are not from Iuki Iuki originally pueden abreviar y lo que les decían de no poner esta tilde sino que el apóstrofe que está más arriba ajá pero no contracteamos no contracteamos no vamos la contracción a ver they are not from UK originally y después is 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 ajá porque les pregunto ok is capital letter mayúscula is Laura's first language Italian no no it's not no it's not exacto it's English it's capital single ok la tercera dice el plural cual sería el verb Arcelina y Carlos from México México no 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 they're not they are they are from Brazil ok y después are you are you are you are you from Brazil too are you from Brazil too no 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 I'm not I'm not I'm from Peru so y le pregunta is your first language Spanish first language Spanish y le dice yes yes it is ok cruzo los dedos a ver ya les mandé esas respuestas igual ¿verdad? ajá ajá me salió una mal quiero ver qué pasó acá y es que tiene que ir contractado como sea si ustedes no tienen eso todavía lo mandé al grupo ahora temprano así que y le falta todavía qué más quiere la plataforma que contracta si quieres de mí acá está veamos there y con eso ya están las respuestas acuérdense así que no se preocupen si no no me tengo mucho acá ahora sí no no así nos sentimos nosotros ah otra contracción ok contracción y por qué no dice ahí pues contracte bueno no digo nada ahora sí sí de hecho alright next and by the end of this class syllable stress eso es rápido acá a lo que le tienen que pasar atención es al ritmo ok como nosotros tenemos la tilde pero en inglés no igual hay sílabas que van con estrés con stress no significa lo mismo en español entonces tienen estrés las sílabas no entonces fíjense en cuál es la sílaba que va como estresada ajá sí que no se dice así con stress ok with stress pay attention y vamos repitiendo aunque con el micrófono apagado ok let's do it hi everyone in this class you'll learn a few rules on how to stress syllables and we will learn how these rules are essential in order to convey our meaning there are two very simple rules about word stress number one one word has only one stress one word cannot have two stresses if you hear two stresses you heard two words two stresses cannot be one word it is true that there can be a secondary stress in some words but a secondary stress is much smaller than the main primary stress and is only using long words number two we can only stress vowels not consonants in this class we will focus on stressing numbers and in future classes we will dig into more advanced uses of this topic let's take a look at the following numbers and their pronunciation notice the stress syllables thirteen bueno para agregar a esto solo lo que estaba diciendo él solo una sílaba puede estar con stress una de las dos y a veces varía el significado y acá no están esos ejemplos pero le voy a dar uno a ver por ejemplo no es lo mismo esto ¿qué creen que significa? presente presente ajá y significa presente del regalo o del presente y las dos están bien pero si usted dice present o si dice present son dos cosas diferentes ok eso significa presente y eso significa presentar y lo único que cambió acá fue el stress ok present por eso hay que prestar atención acá la confusión que puede existir con los números es que si si usted no por ejemplo los estos hasta acá todos estos números hasta acá tienen que no esos que terminan en teen qué estoy haciendo quiero ver todos esos que terminan en teen 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 tienen hasta acá tienen que bueno lo voy a decir tienen que estresar la segunda sílaba esta y en los otros tienen que hacer el estrés en la primera ¿por qué? porque o sea aunque están escritos diferentes lo que van a escuchar los nativos es el estrés que ustedes están usando les voy a dar un ejemplo bueno que están acá igual este 13 y el otro 30 o sea que si ustedes dijeran que 30 sonaría muy parecido al otro ya 13 enfatizan la última sílaba y en estas los números decimales el 30 la primera no es tanto su escritura o cómo se pronuncia lo que lo diferencia sino el estrés o sea la entonación está claro eso acá les indica qué sílaba en esta es la segunda en esta es la primera ok y bueno en general todos esos tin 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 tienen que enfatizar ese tin let's watch 30 14 40 15 50 16 60 30 if you hear all the numbers starting at 13 we will stress the second syllable and similar numbers such as 30 you'll stress the first syllable this is the reason why whenever you hear a number you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50 now it's your turn to practice pronunciation I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookruh.com after that you need to share the link of the recording vamos a practicar algunos 14 y 4 como pronunciarían primero repitan conmigo y después voy a llamar algunos ok repeat 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 yes exactly ok el primero Enma Otra vez One more time No Este 14 Es 14 Y este Bien Ok Next Ahora Selly 15 15 15 Bien Javier 15 Anuel 16 Y 16 No 16 16 16 Esa Esa Ok Alexandra Ruiz 17 17 Seventy 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 Bien Ok Queda claro ¿Verdad? Bien Creo que alguien me está preguntando de la sección 5 o 4 No No puedo detenerme a ver eso ahora porque la urgencia que tenemos es intentar terminar o hacer lo más que podamos en la sección 3 el 5 lo vamos a ver creo al finalizar la segunda semana y yo por ahí voy a ir dando las respuestas en clase y la sección 5 la terminamos la cuarta semana de todos modos así que ahora enfoquémosnos en la sección 3 Ok Please Let me see What else What else Eso está claro ¿Verdad? Can we move on? Yes Very good Igual practiquen ustedes todos esos números que se parecen desde el 12 hasta el 19 Ok Can you read the objective please Jose Valle In 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 Class You wait We come Pamidab White The number from 11 103 And Type A Book Two A And The Eye Of Relative And Friends Thank you Ok Una palabra importante acá es Age Ok Repeat Say Age Age For For example If I Say Yeah Write Your Age Si Les Digo Escriban Your Age Dirían Ok I'm I don't Know 37 Years Old Or Your Age I'm 41 Years Old Así Es Age La 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 Bien Ok Let's See Y Vean El Patron Que Sigue Ok Can You Take Notes Please Hi Everyone In This Class You'll Become Familiar With The Numbers From 11 To 103 And Talk About Your Age And The Age Of Relatives And Friends Let's Start By Listening To A Quick Conversation Which Illustrates How This Topic Is Used Who's That He's My Brother Wow He's Cute What's His Name James We Call Him Jim Oh How Old Is He's 21 Years Old What's He Like I Bet He's Nice Yes He Is And He's Very Smart Too And Who's That My Sister Tammy She's Only Twelve Now Let's Practice Expressing The Numbers Listen And Repeat Eleven Twelve Eleven Twelve Thirteen Yeah repeat guys Repeat Fourteen Fourteen Fifteen Fifteen Sixteen Sixteen Seventeen Seventeen Eighteen Nineteen 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 26, 27, 28, 29, 30, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90, 100, 101, 101, 102, 103, 103. And record yourself on the website bookfuru.com. After you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums. Okay. Let me see. We're going to practice the dialogue. All right. Repeat after me. And say, who's that? Who's that? No, who, who, who's that? Who's that? My brother. He's my brother. He's my brother. What's his name? Wow. He's cute. What's his name? Wow. He's cute. What's his name? Wow. What's his name? What's his name? What is his name? Okay. James, we can call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart too. And who's that? My sister, Tammy. She's only 12. She's the baby of the family. Okay. Okay. En vez de practicar el diálogo esta vez, quiero que practiquen otra cosa. Vamos a practicar. Diciendo, prepárense todos porque quisiera que tengan en su teléfono o... No sé cómo podemos hacerlo para que sea. Bueno, si no pueden enseñar una foto o algo, entonces solo pregunten, ¿ok? Vamos a decir, how old is? Y acá, your sister, your mother, your brother. Luego, how old are you? Ok, este lo complementamos con eso de acá abajo. Ok. ¿Y cómo respondemos a esta pregunta? Si yo digo, how old is your sister? ¿Cómo responden? My sister, my sister, have 21. No, vean acá, en el diálogo, tienen que analizar los diálogos siempre, o más bien como revisar. ¿Cómo están hablando de la edad en el diálogo? ¿Con qué verbo? Acá se le preguntan, miren, how old is he? Con el verb B. Con el verb B. Y cuando le pregunta, acá le dice, she's only 12. ¿Qué le está diciendo? Que tiene solo 12 años, lo mismo. Entonces, vamos a usar el verb B para decir la edad. Sabiendo esto, ¿cómo respondo a la pregunta? How old is your sister? Your sister, your sister, your sister is my sister? Is 20 years old. Ajá, o puede decir, my sister, otra vez, o she, para que no sea tan repetitivo, diría entonces, she, o si no, he, depende si estamos hablando de él o ella. He or she. She is. She is, y acá la edad. Ok, years old. Voy a poner years old entre paréntesis porque no es necesario. Es lo más formal, pero ya casualmente hablando, puede solo decir el número. Ok, voy a dejar la respuesta en celeste. Y cuando yo pregunto, how old are you? ¿Cómo respondo usando el verb B? I am. I am. Ponemos el número acá y years old. Ok. Ya están listos para practicar. Antes de eso, vamos a tomar foto. Alguien, por favor, una. Alguien que esté usando el teléfono, que le pueda tomar captura para que salga más claro. A la parte de los números. Acá están. Para que digan las edades. Sus familiares, en caso de que no sepamos los números, se pueden guiar con esto. ¿Ready? A esta le tomamos pantalla. Captura. Sí, para decirle a sus familiares. Ok. Y también a las preguntas, estas. Que son las que vamos a practicar ahora. Cinco minutos, ok. ¿Ready? Ok, vamos a practicar. Ok, aceptar la invitación, por favor. Gracias. 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 Edgar, José y Bruno están acá. Ahí está Edgar. ¿Están practicando? ¿No le oigo, Erika? Sí, teacher. Ah, mire, teacher, una pregunta. Este, yo fui el que puso el de que había tenido problemas en el 5.4. Le escribí al de soporte técnico, pero no me contestó. En el 5.4. Ok. Él me lo mandó a mí, de hecho, por eso yo hice la aclaración al principio, que lo podemos ver. Si gusta, se lo mando después igual, pero es mejor ir en orden, porque después van a estar pidiendo también las del 4 y las del 5, y así las vamos resolviendo quizá como con el cronograma que vamos. Ah, vaya, teacher, sí, es que le preguntaba, le preguntaba porque yo al principio, como es el de los relojes, el de la hora, yo primero opté con dos respuestas de las que me daba de opciones, como las correctas y dos como incorrectas, ¿verdad? Entonces, al principio puse dos, las dos, de las dos correctas y me salían correctas, y de ahí dije que tal vez serían las que yo consideré incorrectas, y también las puse y ninguna de las cuatro me agarró. Entonces, no sé qué es lo que podría estar pasando, la verdad. Sí, no le puedo explicar, lo que puedo hacer es mandarle las respuestas, yo, aunque yo no soy la encargada de mandarlas, sino que es el número que les compartí ahora, se las voy a mandar, pero la explicación, cuando vayamos en la sección 5, que va a ser en la cuarta semana, ahí les voy a explicar el por qué, o qué podría estar mal, y lo vemos todos juntos, y además les envío las respuestas y todos están teniendo el mismo problema. Bueno, pero por ahora se las voy a mandar para que avance con eso, pero sí, es mejor y vayamos en orden. Gracias. Bueno. There. My sister is 22. Pregunta. Sí, ¿qué era su pregunta? Ok. How old are your father? How old is your mother? My mother is... No sé. No. No. Ya, otra vez ya la voy a responder. Le hago preguntas. Sí, yo creo que sí, porque yo creo que depende de lo que necesitan de las personas. ¿Por qué, gente, qué dice? 20. 20, oh. How old is your sister? My sister is... 17 years old. How old are you? I am 100 years old. No, diga las edades reales, porque dijo 70. Sí, es que ya lo habíamos practicado con la información, digamos, real, y ahora solo, aleatorio, solo por... Ah, ok, ok. Let's go back then. We're finished. Sí. We need more time. Ok, no. Some people finished. Some people need more time, so I don't know. It's a balance. It's a... Right. All right. Let's continue. All right. And... Can you read... Is somebody to read the objective, please? Volunteer. Ok, let me choose. Forrest Volunteer. Fernando, go ahead. No, no, no veo la... El objetivo. No está compartiendo. Ok, go ahead. Parecía ahí para mí. Ok, go ahead. Sí, sería... No sé cómo se pronuncia esa. La letra por letra. W-H. W-H. Equation. W-B. Yes, exactly. Very good. Tomemos notas. Eso es algo que ya vimos, así que creo que no va a costar mucho. Pero igual. Cualquier detalle adicional, take notes, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form W-H questions would be. The first thing that I would like to explain is the W-H words. Whenever we say W-H words, we refer to the following. W-H word, who, what, when, where, how, why. On your screen, you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form wh-questions with b. You're going to have a wh-word plus the verb to be plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, My name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, He's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, They're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's real like? It's very beautiful. Now, it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then, for your friends and relatives, Remember, the more you practice, The easier this concept will become for you. Anoche estábamos practicando yes, no questions, right? Yes. No wh questions. Ok. No sé si ya les había dicho. Debería. Pero, eh, ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una yes, no question? Cualquiera. Cualquiera. Cualquier ejemplo. Yes, no question con el verb B. Who are you? Ok. Sí, esa es una WH question. Está bien. Who are you? Pero una yes, no question. Are you okay? Are you a woman? A, por ejemplo. Ok. Are you okay? Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre una WH question y una yes, no question? Pueden ver algo diferente. Que la WH question comienza con la pregunta. Y la yes, la D. Comienza con el verbo to be. Ajá. Si yo le quisiera poner a esta, una WH word, puedo o no? A esta. ¿Le puedo agregar una? Sí puede, pero dejaría de ser. Dejaría de ser yes, no question. Ok. Pero yo le quiero agregar a esta, why? ¿A dónde pongo este why? En esta, yes, no question. Al principio. Al principio. Ok. Entonces, lo único que tienen de diferente las WH questions, yo creo que eso no había dicho, why are you okay, es que al principio le agregamos a WH, pero son idénticas, o sea, este, why are you okay, es el WH, y are you okay, es el yes, no question. Son iguales. Y esta generalidad aplica para todas las estructuras que van a aprender de aquí en delante. Perdón, teacher, teacher, perdón. No entendí bien, o sea que podemos poner, why are you okay, o podemos poner, are you okay, okay, o sea que podemos usar la WH, y no la podemos usar también, y, 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 y. No, este. Cambio. No, lo único, ok, esperen, lo único que les estoy diciendo es que son iguales en, 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 en su composición, en su, o sea, de cómo está estructurado, excepto que este es el antepone en el WH, pero el significado cambia, porque si yo le digo a usted, ¿por qué se siente bien? Una pregunta rara, ¿verdad? Pero le digo, ¿por qué? Usted, ¿qué me va a responder? Me puede dar un millón de razones, pero si yo le digo, está bien, la limito a decirme sí o no. ¿Está bien? Sí, no, eso es todo. Entonces, cambia, porque las WH questions requieren que usted dé información, también se llaman information questions, y las yes, no questions, por eso se llaman yes, no questions, porque se solo puede decir yes or no, eso es todo. Ah, bien. Yo sí. Ajá. ¿Por qué no aparece which one? ¿O no es una question? Sí, pero es que which es la parte que WH, one sería algún tipo de complemento. Hay un montón, hay un montón que no salen ahí, ok, pero para irlos introduciendo un poco el tema, por ejemplo, cuando yo pregunto what, yo puedo decir what color, yo puedo decir what time, ¿verdad? Yo puedo decir which, which color también, entonces yo puedo a veces especificar qué color, a qué hora, cuál, cuál bebida, what drink, y en ese caso soy a which one, es similar, estoy haciendo más específica con la WH question. ¿Qué es ese which color? ¿Cuál significa? ¿Cuál? Pero algo más específico. Ya. Ok, déjame ver. Creo que tenemos un ejercicio aquí. Acá vamos a practicar. El WH puedo expandirlo un poco la próxima clase, pero ahora necesito que avancemos, ok. Acá podemos practicar un poco igual. And let's see how many we have. Let's do it together. So, number one, Iris Guzmán. Luke, the question and the answer. Um, Luke was, what's his name? Ajá, pero dice, oh, he's a new student. No, no es esa. Ah, yo sé, sería la anterior. Sería, where is he from? No. Who is that? Who is that? Who is that? Who is that? No, en realidad, dice, ¿quién acá? ¿Quién es ese? Esas tres cosas ya las vimos, ok. ¿Quién es ese? Ok, oh, he's a new student. All right. Next. Let me see, Diana Valencia. I think his name is Chien Kuo. Where is he from? What's his name? What is his name? Lean la respuesta, eso les indica, ¿verdad? Porque, guess me, where, where it is for places. Estamos hablando de que una persona, este es un nombre. Acá dice nombre. Ok, so what's his name? Una próxima. Chien Kuo. Jamie Mendes. Chien Kuo. Where is he from? Ok, where is he from? Ok, where is he from? He's from China. He's from China. Yes. Ok, two. Serhat. I'm from. Serhat. Where are you from? Where are you from? I'm from here. Next. Istanbul is very old and beautiful. What is your last name? What is Istanbul like? What is your last name? No, porque acá está. Ah, no, la otra. La siguiente, la siguiente. Esta es la ciudad. Otra forma, como ven que empieza con mayúscula, muy probablemente, a veces no es necesario entender qué es, sino que vemos la mayúscula y sabemos que es un hombre propio en la mayoría de veces. No hay que traducirlo. Ok. What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. My last name is Erdogan. So what's the question? What's your last name? What's your last name? What's your last name? That's very good. What's your last name? Next says, hi, John. I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. What's the question? How are you? 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 Las yes, no questions van hacia arriba. Are you okay? How are you? What's your last name? No sé si a la derecha, pero anótenme. Y los micrófonos, por favor. Todos los problemas familiares estamos viendo ahí. Ok. Las WH questions van hacia abajo. Ok. Y las de los vecinos es lo peor. Y las yes, no questions hacia arriba. Ok. Entonces digo, are you okay? Hacia arriba. Yes. How are you? Ven ese declive al final. How are you? Bueno. No, how are you? Como el teléfono. Ok. Oh, cool. She's really friendly. Oh, cool. What's she like? She's really friendly. Sí, la respuesta es te entiendo porque la verdad es que no hemos visto esta pregunta. No la hemos estudiado, así que. Pero les quiero dar las respuestas igual. She's 28 years old. What's the question? How old is she? How old is she? How old is she? She's 28 years old. Ya cuando veamos, ya cuando veamos adjetivos, porque acá estamos viendo algunos adjetivos, por ejemplo, old and beautiful. Sé que no lo hemos estudiado. Cuando los estudiemos, yo les voy a hacer que practiquen el what is it like, que todas las preguntas ya las deberíamos aprender. Aprender, perdón. Who's that? Where is she from? Porque ya las practicamos. Menos esta de... ¿Dónde estaba? How old is she? No, esta también ya la practicamos. Solo esta. What's Istanbul like? Este con like es la única que no hemos practicado, porque la voy a dejar para cuando aprendamos adjetivos. Adjetivos. Ok. Que acá vienen. Can you read the objective please, Javier? Javier Hernández? Ok. In this class you will learn adjectives which describe in personality and appearance a paper of paper ok adjectives ok adjectives personality appearance ok let's watch después del verb be acá tenemos his, she's, his their, she's, she's así se construye pero lo que más me importa es que anoten los adjetivos que hay acá, handsome thin, short, que dan una lista, porque con esto vamos a empezar el lunes, y las practican la tarea intentan memorizarlas para el lunes, alright hi everyone, in this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people, let's get started by listening and repeating adjectives, I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat he's really tall he's short she's a little heavy she's thin he's handsome she's very pretty they're good looking she's really friendly he's quiet she's talkative she's talkative she's serious he's funny she's shy now what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn I would like for you to talk about a friend I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjective that we just let me make this figure that we just learn for example okay let's practice the pronunciation short 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 thin tall tall with t heavy 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 handsome 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 pretty 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 good looking looking good looking good looking good looking quiet talkative ¿Talkative? ¿Talkative? ¿La L no? ¿Talkative? ¿Talk? ¿Talkative? ¿Funny? ¿Serious? ¿Serious? ¿Ay? ¿El micrófono? Espérame. ¿Tienen preguntas con algún adjetivo? Qué horrible este payaso. Eso estaba pensando, pero no lo quería menospreciar. No, yo tenía que decirlo. Horrible. La miedo. Es que es el pepe. So handsome. El pepe. Ok, handsome. Handsome. Le voy a mandar un video. Yo creo que el video está más claro. Entonces, hacen una lista con el video que le voy a mandar y con esta imagen. Pero sí, le voy a dar unas que no se entienden. Lo demás se lo dejo detrás. Handsome, creo que es guapo. Sí, es guapo. Y good looking aplica para ambos. Por eso es que dice they're good looking. Porque ella se pone que es bonita, guapo y bueno, good looking. Talkative. ¿Qué significa talk? ¿Alguien sabe? Hablar. No. Hablar. ¿Y si digo que es talkative la persona que significa? Hablantina. Hablantina. Como ustedes lo quieran traducir, está bien. ¿Y ella? ¿Qué? No sé. Tímida. Tímida o callada. No sé si se entiende. No, tímida. Tímida. Él es callado. Ajá. Quiet. Yeah, que she's team. She's team. She's team. She's team. Ajá, ¿qué es? Qué graciosa. No, delgada. Y ella dice acá un poco, eh, un poco, no sé, gordita. ¿Cuál? A little heavy. A little heavy. Ah, heavy. Ajá, a little heavy. A tall short. Es que tienen como los opuestos. Tall short. Ten a little heavy. Handsome. Free. Acá no hay ugly. Bueno, y así. Yo sí, Fat también se puede usar para como gordo. Lo que pasa es que eso es ofensivo, por eso es que no está en el libro. Y really free and... Pero Fat es un adjetivo. ¿O no? Suena más ofensivo. Pero eso no es decir gordo. No sé si se usa, pero es que sí. No lo deberían usar, por eso se usa mejor heavy. Ajá. Heavy. Y usted puede mandar un video. Y en ese sí está Fat. Y copian él. I have to go through this. Hasta acá llegamos. Déjenme ver hasta qué lección hicimos. See you. 3.13. Lo demás. Es que a ustedes. Creo que casi terminamos la sección igual. Y lo demás lo vemos el lunes. All right. Okay. Thank you very much, guys. Bye. Good night. Have you all night? Bye. 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 Bye.